¡Qué grande amor! Amor sin condición nos has brindado. Que tú al morir crucificamos nuestra relación. Tú te hablas pagado. Amor tan grande, amor. Tú nos has dado. Pagando el precio que yo debía pagar. Tu sangre se debe amor. Trabó nuestras culpas. Y ahora corre aquí por el lago Señor. Vengan a mirar sus tiernas manos. Que vieron forma al sol y a las estrellas. Y vidas con dolor por esos flamos. Se extienden con amor para salvarnos. Amor tan grande, amor. Tú nos has dado. Pagando el precio que yo debía pagar. Pagando el precio que yo debía pagar. Tu sangre se derramó. Trabó nuestras culpas. Y ahora corre aquí por el lago Señor. Amor tan grande, amor. Amor tan grande, amor.